¡Cupia! Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado, mi corazón te anda buscando Te encontraré y no te dejaré Yo no sé dónde irás y con quién andarás Te extraño cada día más y más Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? ¿Dónde te has ido, mi amor? ¿Dónde? ¿Con quién estarás? Vuelve, cariñito mío, vuelve Te lo pido, por favor Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado, mi corazón te anda buscando Te encontraré y no te dejaré Yo no sé dónde irás y con quién andarás Te extraño cada día más y más Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Como quisiera decirte que te quiero Decirte que te amo Mi hermosa vez de amor Nunca me digas que no Nunca me digas que no Eres una chica pretenciosa Chica validosa Doña eterna de mi amor Nunca me digas que no Nunca me digas que no DJ, DJ, Hot Music Tienes de Lampano, Ecuador Mizclando para ti, mezclando para ti Música Como quisiera decirte que te quiero, decirte que te amo Niña hermosa de mi amor, nunca me digas que no, nunca me digas que no Eres una chica prevenciosa, chica bandidosa, dueña eterna de mi amor Nunca me digas que no, nunca me digas que no Si el cigarrito se te ha apagado, no lo vuelvas a prender Si el cigarrito se te ha apagado, no lo vuelvas a prender La mujer que se ha marchado, no se vuelve a buscar La mujer que se ha marchado, no se vuelve a buscar Tú eres, eres, magia latina Luna, luna amiga Dile que lo quiero, que no vivo sin su amor Luna, dile que espero Con la noche chiquita, junto al río lo recuerdo Robaré de su fulgor y de día su calor Para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor Robaré de su fulgor y de día su calor Para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Muzica de su fulgor Porque te quiero tanto, te burlas de mi cariño Porque te adoro tanto, me dices que soy un loco Si juegas con mi cariño, tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda, otros te pagarán Si juegas con mi cariño, tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda, otros te pagarán Pequenita bonita, de bonita pintada Hoy que estás muy lejos, te recuerdo Pequenita bonita, de bonita pintada Hoy que estás muy lejos, te recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver No pierdo la esperanza de volver Tierra canela Tu recuerdo Tu recuerdo, me está matando Tu recuerdo, tu loco recuerdo Tus besos, tus dulces besos Tu mirada, tu mirada, tu tierna mirada Quiero olvidarte y no puedo, mi amor Quiero arrancarte de mi corazón Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti no quiero vivir Quiero arrancarte de mi corazón Y no puedo, no puedo mi amor Tierra canela Tierra canela Escríbeme una carta de amor, por favor corazón, no te olvides de mí Los días se me van, se me van, si tus besos no están para hacerme feliz No quiero ni siquiera pensar que podría pasar si no vienes jamás Tú eres el amor de mi vida, me gusta tu manera de ser Me gusta como el cuerpo y el alma quiero verte volver Escríbeme Escríbeme una carta diciéndome bueno por ti Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir cuando no estás aquí Escríbeme Escríbeme una carta diciéndome bueno por ti Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir cuando no estás aquí Tierra canela Y eso va para los que no se pueden olvidarte Escríbeme una carta diciéndome bueno por ti Yo quisiera salvar este amor, esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y embriagarme con todita la fragancia que hay en ti, mi amor Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera salvar este amor, esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y embriagarme con todita la fragancia que hay en ti, mi amor Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor ¡Escúchame, chupia! Yo quisiera ser como el mar Y que entre mis olas te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Y que entre mis olas te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin, mi amor Y vamos a chupar, vamos a chupar, a ver con sentimiento Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, lágrima y tal Agua de mis ojos, lágrima y tal Ábreme las penas, quiero matar mi amor Ábreme las penas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, cervecita Yo la quiero olvidar, cervecita ¡Ay! 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 Mi soledad es el retrato del mundo Donde vivimos sin comprensión Cuando ella vino a mí yo pensé Que me amaba, mas no fue así La gente piensa que amar es un juego Tal vez así ellos son muy felices Mas no pienso así, mejor es quedar Solo y triste al fin Música Música ¿Por qué aún siento tus labios besándome? ¿Por qué siento esa mirada quemándome? ¿Por qué te imagino tanto abrazándome, amándome, queriéndome? Si tú no estás aquí, estás lejos de mí Música Música ¿Por qué aún siento tu voz llamándome? ¿Por qué aún siento tus manos tocar mi piel? ¿Por qué? Yo te extraño tanto Dime por qué Quiero saber si tú también sientes Lo mismo que ayer ¿Por qué? No vuelves mi amor No vuelves mi amor Basta ya mi amor No seas así Que mi corazón No puede más sufrir Basta ya mi amor Quiero sonreír Volver a tu lado Volver a tu lado No me dejes así Música No vuelvas más Ya no te quiero ver Si yo tampoco te quiero ver Ven y no estás Ven y no estás Ven y no estás No vuelvas más Nunca más Música No vuelvas más Ya no te quiero ver Sufrir yo tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy tiene dueña mi corazón Yo creo más en mi falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más a ti Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras África mía Estás mintiendo, estás fingiendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Estás mintiendo, estás fingiendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú la apagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la apagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la apagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la apagarás Engañadora, engañadora ¡Más que a la tira! Yo sé que con el tiempo tú la apagarás Esas son tal vez mis últimas lágrimas Porque mi corazón ahora ya no siente nada Lloré, 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 lloré sin esperanza Esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Lloré, 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 ll ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mañana yo partiré, conmigo llevaré el perfume de tu piel que me hizo estremecer. Ahora es el amor, que tengo que marchar a buscar una ilusión y un día volveré. ¡Suscríbete al canal! 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 Música Quiero confesarte que me duele el corazón No sé lo que me pasa si es que vengo a donde voy Escribo en un papel tu nombre mil veces por día Beso tu fotografía, bailo con un alma tú Si se cae una estrella le pregunto si me amarás El tiempo que pasa pienso por donde andarás La vida se hace eterna si no estás conmigo Siento pena, siento frío, necesito de ti, necesito tus besos Es que te quiero tanto, tanto que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que a mi vida porque sin ti todo es melancolía Es que te quiero tanto, tanto que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que a mi vida porque sin ti todo es melancolía Melancolía Música 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 Este color amazónico es especial Y hasta que te viva la paz Música 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 Nunca supiste valorar a mi amor, a mi amor Sufres porque perdiste mi cariño Tú no supiste valorar a mi amor Música Música La traición que tú me hiciste, me estás vagando Te juraste de mi amor y mi cariño, puro y sincero Vayas donde vayas tú nunca serás feliz Tu castigo será verme feliz, muy feliz Moviendo al mundo más sentimental Música 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 en ti, una mirada, una puesta de sol, flores que adornan con luz y calor de amor, todo eso eres tú, contigo veo la luz, para llorar, para poderte soñar, para nunca dejarte de amar, eres lo más bello del amor, eso que ilumina la razón, todo lo encuentro en ti, eres todo para mi, eres lo más bello del amor, esto nos entrega el corazón, todo lo lo encuentro en ti, tú eres todo para mi, eres lo más bello del amor, del amor, todo lo encuentro en ti, eres todo para mi, eres lo más bello del amor, por entregarme bellos sentimientos, estoy llorando porque no te tengo, no es tan bonito, no puedo olvidarlo, y solo son nostalgias del pasado. Tirando tus fotos vienen recuerdos, de esos recuerdos, de nuestro amor, es que abrazos de enamorados, con ilusiones puras del alma, y hoy no estás, más junto a mi, es difícil entender, después de amarte así, hoy me quedo sin tu amor, no, 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 por entregarme bellos sentimientos, estoy llorando porque no te tengo, fue tan bonito, no puedo olvidarlo, y solo son nostalgias del pasado, por entregarme bellos sentimientos, estoy llorando porque no te tengo, fue tan bonito, fue tan bonito, no puedo olvidarlo, que solo son nostalgias del pasado. Hoy de nuevo has fingido con mi corazón. Hoy de nuevo has fingido con mi corazón. алte Yo no sé por qué siempre me aqueja un lamento, yo no sé por qué no tengo suerte al amor. Ay, por qué será, cuando voy a enamorarme, siempre pierdo. Ay, no puedo más, cuando amo a mí me pagan con traición. Hoy de nuevo he jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo has fingido con mi corazón Yo no sé por qué siempre me aqueja un lamento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Ay, porque será cuando voy a enamorarme Siempre pierdo, ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Ay, chiquita orgullosa, dame tu cariño Ay, chiquita orgullosa, porque contigo seré feliz Ay, chiquita orgullosa, dame tu cariño para mí Ay, chiquita orgullosa, porque contigo seré feliz Ay, chiquita orgullosa, no te me hagas de rogar Ay, chiquita orgullosa, deja tu orgullo y ven a mí Por su boquita me enamoré Por tu inocencia me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré Y si tú no vienes yo moriré Solo contigo seré feliz Ay, chiquita orgullosa, dame tu cariño para mí Ay, chiquita orgullosa, porque contigo seré feliz Ay, chiquita orgullosa, no te me hagas de rogar Ay, chiquita orgullosa, deja tu orgullo y ven a mí Por tu boquita me enamoré Por tu inocencia me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré Solo contigo seré feliz Por tu boquita me enamoré Por tu inocencia me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré Solo contigo seré feliz Por tu boquita me enamoré Por tu inocencia me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré Solo contigo seré feliz Por tu boquita me enamoré Por tu inocencia me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré Solo contigo seré feliz Música 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 ¡Suscríbete al canal!